El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump ha regresado a la plataforma X después de casi un año de ausencia. En un video de campaña de dos minutos y medio, Trump criticó la administración de Joe Biden y reiteró su lema de campaña, hacer a América grande otra vez. Trump había estado alejado de X desde agosto de 2023 cuando publicó una foto de su arresto en Atlanta por presunta interferencia electoral en Georgia. Su veto en X, así como en Facebook, se remonta a 2021 tras el asalto al Capitolio donde fue acusado de incitar a la violencia. El regreso de Trump a X ocurre momentos antes de una entrevista programada con Elon Musk, propietario de la plataforma. A pesar de haber prometido no regresar a X y crear su propia red social, Truth Social, la posibilidad de alcanzar a un público mucho más amplio en X parece haber influido en su decisión. En su mensaje reciente en X, Trump preguntó a los estadounidenses si están mejor ahora que cuando él era presidente y prometió restaurar la economía, la seguridad y el sueño americano.